Hoy vamos a ver las soluciones de WIDIS que ayudan a potenciar las capacidades científicas de su entorno digital. Yo soy Joan y les voy a guiar con esta presentación. Entonces un poco cómo se va a desarrollar esta presentación. Vamos a ver cómo los usuarios tienen ventajas con nuestras soluciones en su entorno de LMS. Luego vamos a ver una presentación de la herramienta en acción y luego si se quedan hasta el final de la presentación vamos a ver una oferta especial que aún no voy a divulgar. Entonces como les decía vamos a ver las ventajas de usar nuestras herramientas de MassType y WIDIS para distintos tipos de usuarios. Entonces aquí tenemos tres tipos. Tenemos al profesor o al docente, tenemos al alumno y tenemos a la persona que va a administrar la plataforma de aprendizaje. Entonces normalmente sin una herramienta adecuada para hacer test o para trabajar con ciencias matemáticas al momento de hacer un examen, unas preguntas, generalmente los profesores van a optar por las preguntas de elección múltiple. Porque sin una herramienta adecuada para que la plataforma pueda hacer una corrección automática es muy complicado al momento de corregir la respuesta. Entonces con WIDIS Quisis tenemos un motor de reglas y una calculadora integrada que permite corregir automáticamente las preguntas. También vamos a poder proporcionar al alumno varias preguntas distintas. Van a ser preguntas abiertas y adentro de los tipos de preguntas que tenemos, que proponemos, vamos a poder elegir distintos tipos. ¿Y qué permite esto? También tenemos una, una, un modo que permita hacer preguntas aleatorias y eso va a reducir la oportunidad que tiene un alumno de copiar entre sus colegas. Ahora, ¿qué ventajas tiene para, para el alumno? Con, con la herramienta, con nuestra solución, tenemos la posibilidad de dar una retroalimentación en vivo al alumno. Entonces, ¿qué significa eso? Pues es una oportunidad de dar una oportunidad de aprender de sus errores. Porque el profesor al momento de crear y de configurar su pregunta y su respuesta puede dar un feedback adecuado al alumno. Entonces, también para un estudiante va a poder darle la posibilidad de entrenarse, como veíamos antes, con las preguntas aleatorias. No va a poder aprender las preguntas por memoria porque siempre van a tener variables distintas. Y también para el alumno es bastante importante la libertad que tiene de poder usar estas herramientas a partir de su laptop, de su, de su teléfono móvil, de una tablet, porque nuestras, nuestras herramientas tienen una, un reconocimiento de escritura manuscrita y esto se puede usar desde cualquier pantalla que tenga una, una pantalla táctil. Y luego, para el administrador de la plataforma, pues nuestras herramientas son bastante fáciles de integrar. Generalmente se trata de un plugin para distintas plataformas de aprendizaje, sea para Moodle, sea para Canvas, para Brightspace, para, para Blackboard, etc., etc. Tenemos una integración ya lista para estas plataformas. También en el caso de tener una plataforma propia, de desarrollo propio, tenemos una integración genérica que los desarrolladores pueden usar. Al momento de promover el uso de la plataforma LMS, también tener una herramienta de más y sobre todo adecuada para los profesores de ciencias, les va a ayudar a adoptar esta plataforma LMS. Y también proporcionamos una formación. Y también proporcionamos una formación para aprender a usar nuestras herramientas que puede resultar interesante al momento de también proporcionar esta, este uso de la, de la plataforma. Y ahora vamos a ver una demostración. Yo estoy aquí, por ejemplo, en una plataforma de Moodle, pero se podría hacer la misma presentación en cualquier otra plataforma. También aquí podremos ver luego que esto es una plataforma genérica, digamos, y en que también se podría hacer la presentación. Entonces, como les decía, esta herramienta, tiene una calculadora integrada y un motor de reglas. Entonces, ¿sabes qué significa? Significa que entiende matemáticas. Por ejemplo, aquí preguntamos al estudiante que calcule la suma de un cuarto y un cuarto. Entonces, el alumno podría escribir un medio, tendría una respuesta correcta. Podría escribir también dos cuartos y también tendría una respuesta correcta. También podría escribir 0.5 y tendría una respuesta correcta. ¿Por qué? Porque la herramienta reconoce todas estas equivalencias como matemáticamente iguales. Entonces, la respuesta estaría correcta. Ahora, cuando un profesor crea una pregunta, le podría resultar interesante aceptar únicamente ciertas respuestas. Por ejemplo, aquí estamos trabajando con fracciones. ¿Qué significa? Que significa que el profesor podría esperar como respuesta un medio, que sería una respuesta con formato de fracción y simplificada. Y esto es algo que se puede hacer configurando la pregunta con estas propiedades adicionales. Y entonces, ¿qué podemos hacer con esto? Podemos, por ejemplo, darle solo medio punto al estudiante, si es que, por ejemplo, lo hace con formato de fracción, pero en vez de simplificar, solo le pone dos cuartos. Entonces, la respuesta es matemáticamente igual, pero no está simplificada. Entonces, podría tener, por ejemplo, solo medio punto del punto entero. Como le decía también antes, podemos hacer preguntas con preguntas aleatorias, con variables aleatorias. Entonces, aquí tenemos este ejemplo, pero si otro estudiante toma el mismo test al mismo tiempo, aquí tendría otras fracciones. Igualmente, si un estudiante toma el test varias veces, aquí siempre tendría variables distintas. Y entonces, ¿qué hace la herramienta? Es que está configurada para poder proponer una respuesta, o sea, averiguar la respuesta correcta también del estudiante. Y esto, adentro de la herramienta, es un pequeño algoritmo que va a crear al profesor. Y ahí, para ayudar a entender cómo funciona, etcétera, podemos proponer formación y también tenemos una documentación adecuada. Las unidades de medida. Eso es muy interesante porque yo estoy hablando ahora de muchos ejemplos de matemáticas, pero también podemos trabajar con conciencias en general porque la herramienta, además de reconocer matemáticas, reconoce unidades de medida. Entonces, aquí en este ejemplo, de un típico ejemplo de un coche que viaja a tal velocidad, etcétera, vemos que aquí la respuesta está en azul, la unidad de medida está en azul, porque la reconoce no como una h cualquiera, sino como una hora. Aquí, aquí podríamos escribir también 140 minutos y la respuesta estudiada también correcta porque la herramienta reconoce también equivalencias entre muchos ídolos. Y también, además de este ejemplo, reconoce muchas unidades de medida. Podríamos hacer la misma pregunta y agregando un espacio para el estudiante para explicar su respuesta, porque es muy interesante tener una herramienta que corrige en tiempo real la respuesta del estudiante. De manera automática, la respuesta del estudiante. Pero también, si queremos estar un poco más cerca de cómo se trabaja normalmente con una hoja de papel y un lápiz, pues aquí le podemos preguntar al estudiante que nos explique su razonamiento, su metodología. Porque, por ejemplo, si hay un error de cálculo, pero que tiene buena metodología, el profesor podría volver a esta pregunta y darle un punto al estudiante porque sabe cómo hacerlo, solo que hizo un error de inatención con un cálculo matemático. Entonces, aquí se puede explicar la respuesta. También, me adelanté antes hablando de un feedback, de una retroalimentación adaptada a la respuesta. Antes vimos que había una respuesta que ya estaba corregida con un mensaje que le decía el estudiante que había trabajado, que hizo un buen trabajo. Entonces, podemos también hacerlo con una respuesta que está incorrecta para o bien dar la metodología correcta o si se trataba del ejercicio con las fracciones, decirle, bueno, que es matemáticamente correcto, pero que no está simplificada su respuesta. Entonces, a la segunda oportunidad ya puede pensarlo un poco más y tener una respuesta correcta y hacer todo este proceso de reflexión sobre este ejercicio. Entonces, aquí, por ejemplo, con este polinomio, generalmente la respuesta correcta sería x menos 2 y x más 3, pero generalmente los estudiantes hacen un error que es inversar, invertir los polinomios. Entonces, x menos 3. Entonces, si le hago check luego cuando vamos a submitir este texto, vamos a ver la respuesta que nos propone. Luego, también, además de matemáticas y para proponer a más clases que solo ciencias, también podemos hacer ejercicios de estadísticas. Entonces, aquí tenemos una serie y podemos incluir un gráfico para ilustrar esta serie y hacer un ejercicio que esté adecuado con este tipo de enunciado. Entonces, y aquí se respondería también en un editor. Pero podemos hacer la misma pregunta, pero incrustada. Entonces, ¿qué significa? Que aquí tenemos el mismo ejercicio con los mismos datos, también un gráfico. Y aquí vemos que tenemos distintos campos para que el estudiante pregunte si estás, o sea, conteste estas preguntas. Aquí tenemos un pequeño campo, pero si el estudiante necesita escribir una fórmula, tenemos de nuevo nuestro editor que se abre aquí. También siempre vemos en el editor que a la parte derecha hay un pequeño canvas para escribir a mano y se puede escribir cualquier cosa y la herramienta lo va a reconocer. Aquí, aquí y al momento de darle clic, pues, no los pondré aquí. Y también se puede combinar la pregunta y aquí para hacer una pregunta de edición múltipla. Y si le doy finish a template, ahí podríamos ver normalmente nuestro... La retroalimentación que le indicaba antes. Vemos que aquí, por ejemplo, lo que decía aquí no hemos simplificado, entonces, en la retroalimentación no solo indica la herramienta, nos indica también la metodología para hacer este cálculo y la respuesta correcta. Y esto podría ser cualquier retroalimentación porque al final es el profesor que lo concluye. Y vemos que aquí solo tiene la mitad del punto. Aquí, aquí entonces, nosotros hemos hecho el error típico que un estudiante podría hacer, que es invertir estos polinomios. Entonces, aquí vemos también una retroalimentación que es más visual esta vez, porque aquí nos dice que la respuesta correcta es la curva que es en verde y que la respuesta del estudiante es la que está en rojo. Entonces, otra manera más visual esta vez de entender con una representación geométrica el error que hizo y cuál debería ser la respuesta correcta. También voy a volver a esta demo, que es básicamente lo mismo, porque ahora tenemos una versión nueva de Wiris Quisis, que es la Wiris Quisis 4, que permite al estudiante hacer su respuesta y trabajar su respuesta directamente en un gráfico. Entonces, aquí nos piden hacer la bisectriz de este ángulo. Entonces, vamos a hacerlo y vemos que podemos aquí hacerlo directamente desde un gráfico. Y aquí selecciono para hacer una recta y vamos a cortar nuestro ángulo en dos partes iguales. Y ahí si le doy test, pues aquí me dice que es correcto, que es geométricamente igual. Y así se puede hacer este tipo de ejercicio directamente en un gráfico y es bastante lúdico para un estudiante darse también esta representación geométrica y trabajar directamente en este tipo de ejercicio. Ahora, ya que se quedaron hasta el final de la presentación, vamos a ver cuál era la sorpresa del fin. Si desean suscribir una licencia de Wiris Quisis, pueden venir a nuestro stand virtual y pedir, darnos su contacto para que podamos canjear el descuento y así indicar los pasos de cómo integrar nuestras herramientas a su plataforma. Espero les haya gustado esta presentación, que es de interés para ustedes como profesor o como administrador de plataforma. Y espero poder hablar con ustedes en vivo para poderles dar más información y conocernos. Muchas gracias y que tengan un buen día.